¿Cuál es la conexión entre la distrofía simpática refleja y las pruebas de proteínas reactiva? La distrofía simpática refleja es un síndrome de dolor complejo en el cual el sistema nervioso simpático actúa de manera excesiva o falla, lo que hace que una persona experimente cualquier número de síntomas dolorosos. La afección generalmente afecta la piel, el sistema nervioso, los vasos sanguíneos y los huesos. En 1993, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, JASP, por sus siglas en inglés, cambió el nombre de distrofía simpática refleja a síndrome de dolor regional complejo, prueba de proteínas reactiva. Por un tiempo, por lo tanto, la distrofía simpática reflex y las pruebas de proteínas reactiva fueron sinónimos entre sí, y los términos se usaron indistintamente. En 1994, la JASP reclasificó la prueba de proteínas reactiva para incluir dos variaciones diferentes, marcadas como prueba de proteínas reactiva tipo y la prueba de proteína se reactiva tipo 2. Esta nueva clasificación creó una diferencia técnica entre la distrofía simpática reflex y la prueba de proteína se reactiva tipo 2. La prueba de proteína se reactiva tipo y todavía se refiere a la condición conocida como distrofía simpática refleja. Por otro lado, la prueba de proteína se reactiva tipo 2 se usa para referirse a una afección conocida anteriormente como causalgia, es decir, un síndrome de dolor crónico que resulta directamente de una lesión nerviosa específica. La distrofía simpática refleja y la prueba de la proteína se reactiva tipo y generalmente están causadas por un trauma leve a grave, como un esguince, un nuez o roto o una contusión. La afección también puede atribuirse a otras causas, como la cirugía o una infección grave. La causalgia, ahora más comúnmente conocida como prueba de proteína se reactiva tipo 2, es diferente de la distrofía simpática refleja en que generalmente es causada por una lesión nerviosa en las extremidades de una persona, como una lesión por aplastamiento o una herida con cuchillo. Aunque la distrofía simpática refleja y la prueba de la proteína se reactiva tipo 2 son diferentes en cuanto a sus causas, son idénticos en la variedad de síntomas que pueden causar. La distrofía simpática refleja y las pruebas de proteína se reactiva de los tipos y 2 se caracterizan por un dolor que se extiende más allá del sitio de la lesión causante. Por ejemplo, una persona puede haber sufrido una lesión en el brazo pero experimenta síntomas en el cuello o las piernas. Los síntomas pueden variar desde relativamente leves hasta completamente debilitantes. Pueden incluir dolor ardiente, hinchazón, rigidez y sensibilidad extrema al tacto. Los síntomas de la distrofía simpática refleja avanzada y las pruebas de proteína se reactiva de los tipos y 2 también pueden incluir atrofía muscular grave y disminución de la densidad ósea. Las técnicas de diagnóstico utilizadas para la distrofía simpática refleja y la prueba de proteína se reactiva tipo 2 también difieren. Prueba de proteína se reactiva. El tipo 2 se diagnostica generalmente al rastrearlo hasta la lesión del nervio inicial. A diferencia de la prueba de proteína se reactiva tipo 2, la causa exacta de la distrofía simpática refleja o la prueba de proteína se reactiva tipo y a veces puede ser difícil de identificar. Se han utilizado diversos tipos de estudios, como radiografías, gammagrafías óseas y pruebas cutáneas para diagnosticar distrofía simpática refleja o pruebas de proteína se reactiva tipo y el análisis de líquido articular y ciertos estudios termográficos. También se han utilizado como herramientas de diagnóstico para cada uno de estas condiciones.